En el día de ayer, aproximadamente al mediodía, entre las 3 y las 14 horas, ingresa un llamado del 101, en donde un ciudadano pone el manifiesto que había visto tres ciudadanos que le estaban queriendo abrir el auto, el vehículo, en el cual da aviso del 101, se monta un operativo cerrojo de manera inmediata, y en calle 72 y San Martín, es que se procede al control de un vehículo, un Peugeot 208, con tres mayores en su interior. Una vez que se los hace descender del vehículo, se encuentra un inhibidor de alarmas y llaves varias. Aparentemente, lo usarían estos individuos para abrir los vehículos. El vecino que da aviso, ¿logró identificar a estas personas? Sí, él logró identificar a las personas y que se daban a la fuga en el vehículo este, es por eso que se monta el operativo cerrojo y personal de las motos, en conjunto con la patrulla preventiva, es que logran andar con este vehículo para proceder al control. ¿Alerta de la situación y los delincuentes se dan a la fuga o alcanzaron a robarle algo? No, alerta de la situación y dan a la fuga, dan a la fuga y a cuadras de ahí, a metros, casi de manera inmediata te digo que se procede al control del personal policial. ¿Estas personas dónde eran? Todos oriundos de Córdoba. ¿Con antecedentes algunos? No, no tenían antecedentes. ¿Estas personas quedaron detenidas? Quedaron detenidas a disposición de la justicia. ¿Hubo denuncia acerca de este intento de robo? No, no hubo ninguna denuncia, solamente el llamado de este ciudadano, pero no se llegó nunca a la comisaría a efectivizar la denuncia. ¿Tuvieron en las últimas horas algún llamado, alguna denuncia por una situación de este tipo? Digo, quizás cometieron algún otro ilícito momentos antes. Días anteriores, sí, días anteriores se dio varios vehículos, varias personas que han llamado que le han inhibido el auto, pero bueno, no sé, es materia de investigación si son los mismos o no. Eso está en materia de investigación por el momento. Bien. Es importante siempre hacer la denuncia, ¿no?, ante un tipo de hechos de estas naturales. Es aconsejable, sí, porque nos da más poder a nosotros en el sentido de que una vez que nosotros podemos dar con estos individuos, de que se pueda lograr la detención y poder relacionarlo con estos hechos.